Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy vamos a hacer una especie de entrevista conversada, ¿verdad? Tengo del otro lado de la pantalla a Felipe Martínez, es una persona joven, comparado conmigo por lo menos, miembro del colectivo Desde Abajo, miembro de otro colectivo que se llama Lomasur, y lo que tú quieras agregar, Felipe, a modo de presentación. La importancia de estar hoy con Felipe es porque tiene una visión particular de la revuelta colombiana y estuvo varias veces en Cali, recorriendo puntos de resistencia, haciendo entrevistas y palpando la realidad como se debe hacer desde el terreno, no teóricamente, sino desde el terreno. Y quería que Felipe contara un poquito lo que ha visto. Entonces, Felipe, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué impresión, así, en primer acercamiento, tienes de tus visitas a Cali, esta ciudad insurrecta? Hola Raúl, gracias por la invitación. Como dices, mi nombre es Felipe Martínez, hago parte del colectivo Desde Abajo y del colectivo Lomasur. Estudié sociología ya hace unos años y desde hace cuatro o cinco años me he dedicado al periodismo, a escribir, tratar de escribir mes a mes lo que acontece en nuestro país y algunas veces lo que pasa en nuestra región. ¿Qué te puedo decir de lo primero que veo? Es básicamente que estamos ante el surgimiento de un nuevo actor político y social, popular, organizado, que ha sido el actor principal en este estallido en Cali y que básicamente está integrado por una diversidad muy amplia de los sectores populares, en donde puedes encontrar integrantes de movimientos sociales, estudiantes universitarios, pero también están los jóvenes integrantes de barristas futboleras, como también pandilleros, jóvenes que han integrado la delincuencia misma y que se decidieron participar en esta revuelta, en consolidar puntos de resistencia y tratar de imaginarse otro mundo, otra vida para aquellos jóvenes que han vivido siempre la exclusión, en la miseria y la pobreza. ¿Y qué sentiste a nivel de piel, de sentidos, cuando llegaste la primera vez a Puerto Resistencia? No, es una sensación que realmente cuando lo ves y entras quedas sin palabras, porque fue un lugar, hoy ya no es igual, pero cuando entramos nosotros era un lugar completamente controlado por estos jóvenes, en donde tenían seguridad, tenían comunicaciones internas, sabían quién entraba o salía del lugar, realmente uno lo veía como una zona liberada, ¿no? Y en algún momento yo hasta pensé, porque además todas las paredes están decoradas con muros, con murales de artistas muy buenos, entonces empiezas a hablar con la gente y ahí todo el mundo dice aquí nadie manda, sino tenemos coordinaciones, nadie está por encima de nadie. Entonces en algún momento llegué a pensar, estos jóvenes lograron crear una especie de experiencia zapatista en la ciudad, pero versión urbana y muy popular realmente. Era básicamente eso, ya cuando te enfrentas a la noche y vivir la noche en Puerto Resistencia es muy distinto, ya no es la experiencia zapatista tan bonita que uno veía en la mañana, sino ya son condiciones de violencia muy fuerte contra estos jóvenes, de una arremetida. En esa noche que nos quedamos vivimos cuatro balaceras seguidas, cada una de 15 minutos sin detenerse, y ver la reacción de estos jóvenes para enfrentar estas situaciones era realmente asombroso. Las personas que nos están escuchando, viendo, no conocen en su mayoría Puerto Resistencia. Entonces me gustaría que como cerrando los ojos hicieras una breve descripción de qué hay, cómo es físicamente el lugar donde están estos jóvenes y jóvenes. Bueno, pues son varias cuadras, es como entrar a cualquier barrio popular, pero no es montaña, sino es plano. Son varias cuadras y manzanas en donde en cada una de las entradas hay una barricada. En cada una hay jóvenes controlando el punto y se mueven como por líneas, ¿no? Cada línea está encargado de una entrada al lugar. Y cuando entras, pues son... Es como una intersección de varias avenidas que se entrecruzan. Y en la mitad había... En esa época, cuando fui, como una especie de trinchera ya muy grande. Eran casi unos búnker, realmente, con costales de tierra para aguantar las balas. Tenían toda la logística realmente para pelear, pero para vivir, porque encontrabas las cocinas comunitarias, encontrabas lugares donde estaban cascos para proteger la cara ante los golpes del ESMAD. Y asimismo ya ibas entrando y llegabas como al centro. Y ahí estaba un lugar principal que era un centro médico junto a un CAI, que ahora era una biblioteca popular. Hoy sigue siendo una biblioteca popular. Frente a ese espacio es donde crearon el puño de resiste, el mural, el monumento, perdón. Y bueno, no, pues era... Era un lugar bastante grande. Eso era lo que a mí más me asombraba, realmente. Como estaba metido en el barrio, esos puntos, y las personas de la comunidad, vecinos del sector, estaban muy tranquilos con la presencia de estos jóvenes. Muchas veces la gente decía básicamente que con estos... los muchachos ahí, con los jóvenes ahí, tenían más seguridad que cuando no estaban. Ellos estaban controlando que no hubieran robos en las calles, que el barrio fuera muy seguro. Pero al mismo tiempo, la comunidad era quien les avisaba a los jóvenes por dónde venía la policía, cuándo los iban a atacar. Muchas veces la gente abría las puertas de sus casas para que los jóvenes entraran y se pudieran bañar, pudieran recibir alimentos. Era una experiencia realmente que nunca había conocido algo similar. Un espacio de libertad y un espacio comunitario, porque que yo le abra la puerta de mi casa a un desconocido que puede haber estado preso por delitos para que se bañe, implica un vínculo de confianza muy potente, ¿verdad? Entonces, un espacio de libertad, de libertad comunitaria. Y a mí me llama mucho la atención lo siguiente, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Haciendo como un paréntesis. Jóvenes que pueden haber sido delincuentes, pero que en ese espacio de libertad autocontrolada se comportan de otra manera. Jóvenes que podían haber sido un año antes visualizados como un riesgo, inseguridad para los vecinos, hoy eran los que les daban seguridad. O sea, el mundo del revés, ¿verdad? El mundo de pie, si queremos. Y que el verdadero peligro es el ESMAD, no son esos jóvenes, ¿verdad? ¿Qué cosa más potente esto que relatas? Y cómo... Me gustaría ver las luces y las sombras. Tú estás relatando las luces en este momento. ¿Qué otras luces, qué otras maravillas te vienen al cuerpo en este momento? Yo siento de lo que acabas de decir, es básicamente ese ejercicio comunitario que se creó, llegó un momento muy fuerte, porque ya salía la... Yo no alcancé a percibir un espacio así, pero sí lo vi a través de las transmisiones del Canal 2. Llegó un momento muy fuerte en donde salieron todos los vecinos de los barrios de ahí, que hay que ver que eso también hace parte del distrito de Agua Blanca, un sector muy popular de Cali, con unas condiciones de empobrecimiento muy grandes, y salía la gente a cuidar a estos jóvenes que ya los estaban asesinando, que los estaban capturando, entonces salía en la comunidad con banderas blancas a decir que no más gases, que no más... eso realmente era un ejercicio pues maravilloso, porque ya era una comunidad defendiéndose los unos a los otros de una manera pacífica, en donde veía imágenes como niños y niñas ahogados por los gases. Alguna... una recién nacida, una bebé fallecido producto de los gases lacrimógenos, y bueno, pues realmente esto fue un ejercicio que yo creo que es inédito en las ciudades colombianas, porque tú puedes ver ejercicios similares en el campo, en las luchas campesinas, en las luchas indígenas, en la comunidad, pero aquí es un movimiento urbano realmente muy nuevo e inédito. Y qué interesante pensar que la potencialidad de construir un mundo nuevo está intacta en la gente, está intacta en esos jóvenes y en esas comunidades, en esas mujeres, en esos varones, pero el Estado se encarga de hacerla imposible, de bombardearla, ¿verdad? ahí creo que están las dos cosas, el Estado es el problema, el capital es el problema. Claro, claro, efectivamente estos jóvenes y comunidad empezaban a plantear discusiones muy profundas en medio de asambleas, de definir el rumbo de sus barrios, de su vida, más allá de un político, que llegara más allá de un caudillo, era muy interesante que allá todo el tiempo cuando te decían aquí nadie está por encima de nadie, es cierto, hoy no puedes ver tú un único vocero de Puerto Resistencia que sea el caudillo, que sea ahí, que sea el único referente, sino que es una cosa muy colectiva y rotativa además, entonces es un aprendizaje mismo de los pueblos, eso está inmerso en el abajo, en la gente que está viviendo las inclemencias de este sistema, ¿no? Y ahí es donde uno también ve, digamos, ya entrando como un poco en las sombras, la ausencia del movimiento social de frente en esta situación, yo creo que era un momento de haberse abocado a las calles desde los movimientos sociales, no a querer cooptar lo que estaba pasando ni direccionarlo, sino haberlo acompañado de una manera muy fuerte y creo que la participación fue una manera generosa y de entrega también a esa experiencia, ¿no? Sí, la participación fue muy limitada y muy, sí, muy pensada también tácticamente por qué apoyar, por qué no y creo que fue un error lo que ocurrió ahí. ¿Sombras ves entre los jóvenes, entre la cultura juvenil? Pues bueno, ahí hay sombras muy complejas que tienen que ver básicamente con los actores que también están en los barrios, que son los vecinos, que son quienes muchas veces tienen el control de los barrios y que hacen parte de ya estructuras delincuenciales mucho más complejas, mucho más más fuertes que... Ya no es el chico que se roba algo en un pequeño comercio, es una estructura capitalista, digamos, de delincuencia capitalista o gran delincuencia. Sí, sí, y que además entra a jugarse unos intereses también muy concretos de copamiento territorial. Eso es muy complejo, pero a la vez es muy interesante ver cómo esos mismos actores pudieron convivir con otros actores muy distintos a ellos y sin necesidad de amedrentarlos, de generar miedo, por lo menos en lo que uno ve que convivieron. Ya después cuando empieza el declive de la experiencia de Puerto Resistencia, pues básicamente quienes empiezan a quedar mucho más tiempo eran actores que tenían otros intereses también de permanecer, porque básicamente lo que el resto de puntos definió y que Puerto Resistencia ya había definido era entregar el punto a la comunidad. Entonces, lo que a mí me dicen es en Puerto Resistencia iban a entregar el punto el 3 de julio y iban a hacer un acto muy grande sembrando plantas, haciendo casi que un evento similar a lo que fue la apertura del monumento y no lograron hacerlo y al final la remitida militar y policial no permite que tenga un cierre tan simbólico y tan borrillo. Tu relato me hace acordar a la comuna de París, los que hemos leído los relatos de la comuna y quiero finalizar con una reflexión y que tú hagas otra, que pese a siglos de capitalismo de Estado y de represión las semillas del mundo nuevo están ahí intactas entre los sectores populares como potencialidad sin vanguardia que para que eso florezca no hace falta un partido de vanguardia con caudillos seguramente ha habido acciones o pervivió rasgos de machismo pero yo he visto a muchas chicas muy empoderadas muy sólidas y a chicos que les dejan su lugar también porque no tienen más remedio porque los varones tendemos a coparlo todo y creo que esto antes que juzgar que ya me imagino a los partidos y a las vanguardias juzgando o buscando capitalizarlo para sus intereses electorales o los que fuera creo que la tarea de los que somos militantes de los que estamos en esto es apoyar es impulsar es tratar de hacer lo que hacían los campesinos que era aventar separar la paja del trigo no por la fuerza sino que contribuir a que lo mejor de estas experiencias se reproduzca y se vuelva a sembrar en otros sitios yo en algún momento también vi esa experiencia como una comuna de París como una comuna pero sin tomarse medios de producción sino básicamente desde la experiencia y la vida comunitaria y pues yo creo que el reto el aprendizaje más grande para el conjunto de expresiones organizadas o no es pues básicamente que es posible gestar una democracia directa una democracia participativa realmente asamblearia básicamente lo asambleario siempre se ve que es cuestiones de estudiantes o indígenas pero pero no ya el ejercicio de Puerto Resistencia y no solo de Puerto Resistencia sino de Calipso de Paso del Comercio de Puente de las Mil Luchas todos los los puntos de resistencia significativos que se gestaron en Cali muestran que la sociedad y la ciudadanía necesita espacios de ese tipo y que están cansados de la política tradicional tanto de derecha como de izquierda porque allá la gente también estaba cansada de la izquierda y de su discurso nada más que llega a buscar votos cada tanda electoral y de resto no están yo creo que hoy la tarea sigue siendo acompañar más que llegar a mandar sino ir a escuchar a construir con la gente y bueno este momento que se va a venir es muy difícil porque seguramente van a empezar persecuciones asesinatos selectivos desapariciones todo todo lo que lo que van a castigar haber hecho este levantamiento de esta manera entonces creo que hoy más que nunca hay que acompañar a estos jóvenes hay que tenderles puentes de comunicación de derechos humanos de lo que más se pueda para brindarles garantías de vida que sigan vivos porque son los jóvenes que son una generación realmente muy importante y que debe seguir viviendo muchas gracias Felipe yo creo que Colombia cambió hoy ya no es el campo como fue durante la violencia después del asesinato de Gaitán la larga guerra los pueblos negros y originarios hoy es en las ciudades espacios de libertad frente a la muerte que es el capital y el estado entonces creo que lo que estamos haciendo aquí no es un ejercicio teórico sino una lectura de la realidad interesada por supuesto con ideas pero una lectura de la realidad en la cual me da mucho gusto confluir contigo y con los compañeros compañeros desde abajo viva Cali y viva la experiencia de estos dos meses que fue enormemente rica y lo seguirá siendo de otra manera muchas gracias secret secret Gracias por ver el video.